Estaba allí buscando un puesto Y pasó que había un puestito Que tenía un juego Y ellas querían jugar Melina y Lina Y la abuela ahorita Y la abuela ahorita no les quería Pero las fichas Y ellas dijeron Pero por qué, qué querían Qué querían, qué querían ganar Querían ganar un perrito De peluche gigante Y dijo Melina Yo lo quiero, yo lo quiero Y pasó que Melina fue el primero Y tiró tan fuerte El impulso Que no derrumbó En el primer intento En el primer intento Después pasó Lina El segundo participante ¿Quién? Lina Tiró la pelota y solo le faltaron Dos botes Dos botes Dos Tranquila Melinita Que yo te voy a Que yo te voy a Conseguir ese perrito de peluche ¿Por qué? Porque que tenía la abuelita Tenía mucha experiencia Bueno, en los años Con los que Mucha experiencia Bueno, y pasó Muy bien Y pasó Y pasó Que ella Se retrocedió para atrás Dos botes para atrás La viejita Y jugó el impulso Y ¡Pum! Y rebotó la pelota para todos lados Para tomar impulso Y rebotó toda la pelota para todos lados Y le encuentro el impulso Rebotó Le pegó la cabeza Le pegó la cara Le pegó la cara Arriba de él Y dijo ¡Gané! Con un gozo de Con preguntas Tipo No creo que haya ganado Y gané Muy bien Y... ¡Cata! Sos una comprensión Una genia Tienes una memoria Muy bien ¿Cuántas páginas le diste hoy? Veintiocho Veintiocho páginas La primera novela Soy buena De Catalina En su cumpleaños Primera novela Que está leyendo sola Contá un poquito Booktuber Vení Vení Contanos quién es Lina Vallejo ¿A qué se dedica? Cuéntennelo un poquito Ah En un Booktuber Ah Estoy pasando Pero Pero mamá Bueno Y paso Primero contanos un poquito del libro Cómo se llama Qué tiene la portada Y si vos lo recomendarías Si vos lo recomendarías hasta ahora Me llama El misterio de la hechicera De Lina Vallejos 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 A ver la tapa A ver la tapa Vení acércate más Lina Vallejos Una familia anormal El misterio de la hechicera Y esta es la portada de atrás No ¿Cómo se llama eso? Contra Contra la luz Contra tapa Contra tapa Contra tapa Y lomo ¿Cuál es el lomo? Y acá está el lomo Que dice ¿Cuál es el lomo?